Llegó el sarco a las carreras, contaba un potro mojino, traía espuma en el encuentro, también polvo del camino, le dio vino en su 100X y después le aflojó el cincho. León Quevedo ya sabía que hacían muy buenas apuestas, ganaderos, influyentes, malandrines y banqueros, y le dijo a su mojino, este es un buen lavadero. La carrera principal, entre el rayo y el jovero, mi potro retal que gane, dijo el sarco muy sereno, 100 millones de los verdes, si es que no le tienen miedo. El rugido más poderoso Panamex dijo a Bancomer, este nos cayó del cielo, hay que doblarle la apuesta y quitarle lo altanero. La neopierda, ese borrado, flotará en el sumidero. Yo no soy bestia de carga, pa' cargar tanto dinero, que se haga un cheque de caja, y que se lo lleve el bueno. Señores, esto es un trato, estamos entre caballeros. Mi respeto para el sarco, que jugó muy bien su juego, y al mojino, pura sangre, que cuidaba León Quevedo, con el truco del caballo, los uso de lavadero. Gracias. 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 Gracias.